Buenos días, damas y caballeros. Me llamo Oscar Rodríguez y represento el Partido Los Profesionales. Ustedes y yo tenemos muchos en común. Tomamos el metro, tenemos familias y trabajamos duros. Pero ahora yo tengo la oportunidad de ayudarlas con mi campaña. Les prometo que si soy alcalde voy a cambiar la ciudad en muchos aspectos. Primero y más importante, yo quiero cambiar las condiciones que hacen la crisis. No, que crearon la crisis socioeconómica. Primero, para los jóvenes en el movimiento Ocupa Bronxlandia. Les digo que vamos a distribuir las riquezas de los más ricos a los más pobres. ¿Cómo puede ser que los ricos tienen tanto lujo mientras tantas personas están sufriendo? Yo entiendo los problemas y ahora soy parte del movimiento. Siguen protestando, hermanos. Porque yo también quiero acabar la corrupción en nuestro sistema. Primero, voy a cambiar el código fiscal. Tenemos un código fiscal inequitativo. Lo cambiaremos en una forma que hacen los ricos pagar más y los pobres pagar menos. Así, todos pagan su parte. Con esos nuevos ingresos vamos a pagar por cambios en la red de seguridad. Para luchar contra el desempleo, voy a crear un gran programa de trabajo. En mi opinión, no es justo que los estudiantes que trabajan tan fuerte y tan duro no tienen trabajo cuando salen de la escuela. Además, voy a dar más fondos a las escuelas para que todo y cada niño tiene más recursos y reduciré el tamaño de la clase. Voy a ayudar a los niños a obtener los recursos y préstamos que necesitan para ir a las universidades. También tenemos que limpiar los parques. ¿Por qué? Porque los parques son el espacio verde que todos necesitan. Los necesitamos para relajarnos y para hacer ejercicio. No es lindo estar siempre en medio del tanto concreto y metal. Con el problema sobre el transporte público, bajaré la cuesta de tomarlo en vez de tener tan alta tarifa. Así más gente las usas y así tenemos más ingresos. También vamos a limpiarlo para que sean más eficientes y menos contaminantes. Si soy alcalde, si soy alcalde, esa ciudad se va a mejorar. Lo prometo. Vamos a crear un Bronxlandia mejor. Recuerda, en un ciudad donde soy alcalde, no hay nada de mis problemas. Solo hay nuestros problemas. Y si trabajamos juntos, seguramente prosperamos juntos. Gracias.